a la radical del pacto histórico perdió una elección para defensoría al parecer el colectivo sufrió una fractura antes de oficializar el apoyo a yo mario tegón como estaba definido inicialmente y hubo un viraje de último momento la elección para la defensoría del pueblo con genera una fuerte controversia en medio del pacto histórico en razón de que se tenía establecido inicialmente que esa colectividad apoyaría a yo mario hortegos para alcanzar la jefatura de la institución encargada de la defensa de los derechos humanos en colombia sin embargo un timonazo de último minuto entre los representantes de la bancada de gobierno aclaró el panorama para iris marín y terminó favoreciéndola tras alcanzar una parte de los votos del pacto y lograr adectos en más del 80 por ciento de las preferencias de los parlamentarios para las votaciones en la primaria la elección fue tan amplia que yo mario tegón alcanzó 10 votos de un total de 186 representantes a la cámara que en este caso participaron de la elección de la primera defensora nacional del pueblo según conoció el nuevo siglo los representantes más jóvenes de la bancada cambiaron su voto a última hora previo a la votación este diario se enteró de que 19 de los congresistas de esta bancada prefirieron apoyar a iris marín como defensora del pueblo en total del pacto histórico tiene 29 escaños en la cámara de representantes lo que significa que más de la mitad de los congresistas cambiaron de parecer durante la votación todo indica que cuando se decidió por parte del partido anunciar el apoyo a iris marín quienes aparecen como firmantes de la comunicación escrita no hablaban en nombre de toda la colectividad en el anuncio presentado a la opinión pública se apeló resaltamos la importancia de la terna presentada por el presidente gustavo petro para la defensoria del pueblo por las valiosas capacidades de yo mario ortegón dora áreas e iris marín en el cargo en consecuencia decidimos apoyar la candidatura de iris marín ortiz como nueva defensora del pueblo la comunicación está firmada por representantes como heráclito landines pedro suárez alexandra vázquez andrés toro entre otros la reunión de la bancada en la cual se estaba definiendo el nombre de la candidata del pacto se extendió hasta las primeras horas del 16 de agosto día de la elección cuando el grupo de 19 congresistas ya tenía decidido el voto este diario pudo confirmar que el congresista más incómodo y molesto con lo ocurrido con la situación de alirio uribe quien llevaba la vocería del partido pero finalmente no contó con respaldo de los otros miembros de bancada en la elección nueva defensora del pueblo la cámara de representantes eligió como defensora del pueblo a iris marín abogada y defensora de derechos humanos con más de 15 años en cargos relacionados con la defensoría pública actualmente se desempeñaba como magistra auxiliar de la corte constitucional su periodo en la defensoría comenzará el próximo 1 de septiembre los congresistas detenieron con 170 votos a iris marín como la primera mujer defensora al pueblo en la historia del país en el desarrollo del proceso yo mario otegón alcanzó 10 votos y dora lucia áreas obtuvo 6 marín se comprometió a trabajar en la defensa de los derechos humanos a combatir la violencia de género y la corrupción iris marín ortiz es abogada de reconocida trayectoria en el ámbito curí especializada en derecho constitucional y justicia transicional egresada de la universidad de rosario y con una maestría de la universidad nacional afirma que su carrera está marcada por su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz actualmente ocupa el cargo de magistrado auxiliar en la corte constitucional bajo la dirección de la magistrada natalia ángel su experiencia profesional es amplia y diversa habiendo desempeñado roles en instituciones de relevancia como la comisión colombiana de juristas de justicia y la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento y y y y y y y Gracias.